¡Muy bien! Para quienes no sepan de qué estoy hablando, es una tablet más vieja que Matusalén, que el otro día un amigo me regaló, la cual no servía ni para jugar al Doom literal, pero acabó mejorando muchísimo, primero con Ruth y luego con un cambio de ROM. Y si estás confundido con todos estos términos, tranquilo que a continuación te voy a explicar todo de la manera más sencilla posible. Pero no solo eso, en este video que le estoy metiendo mucho empeño para que sea uno de los mejores en la historia del canal, no solamente les voy a explicar los conceptos más importantes de este submundo, sino que además les voy a dar un pequeño top de las marcas que más suelen apoyar este o más bien las que menos suelen restringirlo. Por lo que si te gusta la tecnología, llegaste al lugar correcto. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Juan y bienvenidos a T-Persurrection. Hoy no lo quise gritar. Comencemos primero que nada definiendo la diferencia que hay entre software y hardware, algo que todos escuchamos pero en realidad pocos conocen. En informática se conoce como hardware a la parte física de un equipo, a todos y cada uno de sus componentes tanto internos como externos. Y se conoce como software a cualquier programa o aplicación de cualquier tipo. Básicamente todo lo que se muestra en la pantalla es software, y la pantalla como tal es hardware. Pero ¿y esto qué tiene que ver con Android y el desarrollo? Bueno, tiene todo que ver. Resulta que los equipos Android tienen todos un hardware totalmente distinto, pero funcionan con el mismo software que en esencia es Android. Obviamente en distintas versiones dependiendo del equipo como tal, pero al final sigue siendo el mismo software. Entonces tenemos 7000 millones de teléfonos que funcionan básicamente con un solo software. De hecho, esto mismo es lo que hace que sea tan difícil optimizar, por ejemplo, juegos o aplicaciones de redes sociales para que saquen al máximo el provecho de componentes como la cámara. Se ha hecho incluso meme eso de cómo se ven las fotos de Instagram o de WhatsApp tomadas directamente desde la app en un teléfono Android. Así que ya sabes, cuando alguien se queje de cómo su teléfono toma las fotos cuando lo hace directamente desde la aplicación de WhatsApp o de Facebook o de Instagram o de Snapchat o lo que sea, tú le das esta explicación y quedas como todo un pro. Porque lo eres, si no, no estuvieras viendo este video. Pero bueno TP, ¿y esto qué tiene que ver con el desarrollo? Se preguntará alguno por ahí. Bueno pues, que siendo el hardware tan distinto, pero el software en esencia el mismo, aunque con modificaciones dependiendo del fabricante, es posible ponerle, por ejemplo, el sistema de un Xiaomi a un Huawei. Es algo que yo hacía todo el tiempo para allá en el 2016. Y es algo que cualquiera en su casa con el suficiente tiempo libre puede hacer. Pero ya sé lo que me van a decir. Y bueno TP, ¿cómo lo hago? Tranquilo animal feroz que primero nació Jesucristo que vos. Antes de que briques tu teléfono hay un par de cosas que debes saber. Y empiezo por esa expresión. ¿Cómo que briques? Brick en inglés significa ladrillo. Por lo que aplicando el menos común de los sentidos que es el sentido común, ¿qué podría pensar uno? Pues que briquear el teléfono es convertirlo en un ladrillo y en efecto eso es. Si uno se mete al mundo del desarrollo sin tener mucha idea, lo más probable es que esto sea lo primero que suceda. Y lo peor no es eso. Lo peor es que en algunos casos es imposible de arreglar. Así que ten cuidado. Lo primero que debes saber es que no es posible hacer este tipo de procedimientos en todos los teléfonos. ¿Y esto de qué depende? Bueno, depende básicamente del fabricante. Y es que mientras la industria en general se ha vuelto más restrictiva en los últimos años, a lo largo de la historia han existido marcas que en lugar de prohibir esto lo han fomentado. OnePlus por ejemplo desde un principio fue muy abierto en este tema y aunque a día de hoy es claro que la visión de la compañía ha cambiado bastante, sigue siendo relativamente fácil instalar una ROM en uno de sus dispositivos. Y pues debido a la misma flexibilidad de la empresa hay un montón de desarrolladores, hay toda una comunidad. Otra marca que en un principio también se interesó mucho por el tema del desarrollo, pero ahora ya no tanto es Xiaomi. Hubo una época en la que incluso uno podía entrar a un sitio web y descargar MIUI para cualquier celular Android así no fuese Xiaomi. Pero ahora no es como que no se pueda hacer, pero ¿quién querría hacerlo y por qué? ¿Para qué? ¿MIUI? ¿En serio? Imagínate instalarle MIUI a un Motorola por ejemplo. Y hablando de Motorola de hecho, también desde siempre ha sido una de las marcas en las que menos restricciones ha habido a la hora de modificar los dispositivos Android con root, ROMs y demás cosas así. Los teléfonos de Motorola han estado y siguen estando entre los más abiertos que hay. Claramente hay muchas más marcas y como sé que este video lo va a ver mucha gente con mucho conocimiento, quiero que las comenten. Y mientras hacen eso, vamos a suponer que tenemos un teléfono de una marca como por ejemplo OnePlus o Motorola que no es tan restrictiva en el tema del desarrollo. Para los del barrio, un celular al que le podemos meter mano, punto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sencillo. Para esto vamos a utilizar una herramienta muy poderosa que se inventó el 4 de septiembre de 1998 en California, Estados Unidos. Una herramienta que todos y cada uno de nosotros ha usado al menos una vez en la vida, pero que al mismo tiempo parece ser olvidada por mucha gente últimamente en situaciones en las que sería algo recomendable usarla. Les estoy hablando de Google. El otro día estaba conduciendo y me escribió un amigo como 40 mil veces para luego llamarme y resulta que quería preguntarme algo. Yo no tengo ningún problema con responderle, pero resulta que la pregunta que me hizo se podía encontrar muy fácilmente en Google. Después de responderle le pregunté por qué no lo había googleado y me contestó que simplemente no se le había pasado por la cabeza hacer eso. Desde ese día tengo menos fe en la humanidad. Pero bueno, de la estupidez humana hablamos otro día y en otro canal si quieren. El tema aquí es que con una simple buscadita del nombre o el modelo de nuestro dispositivo y la palabra R-O-M, es decir ROM, podremos primero descubrir si hay o no hay desarrollo para nuestro equipo porque hay muchos equipos que simplemente no tienen desarrollo. Luego, si quieren, en otro video les explico detalladamente la razón para esto porque es bastante compleja. Y en caso de que lo tenga, pues simplemente es cuestión de leer y de seguir los pasos de un montón de tutoriales hechos por un montón de gente que sabe muchísimo más que yo. El proceso puede ser muy distinto dependiendo del dispositivo, pero los pasos son muy similares en todos. Verán, en algunos toca primero hacer root para poder instalar una aplicación que nos permita flashear un recovery personalizado y así instalar una custom ROM. En español toca cambiar el menú S que aparece cuando enciendes el teléfono con las teclas de volumen por uno que te permita instalar un sistema operativo distinto al que trae tu teléfono. Cuando hablo de root me refiero a un proceso que nos da acceso a superusuario, es decir, a poder modificar cosas que normalmente no podríamos modificar. Y esto, como digo, no es necesario en todos los equipos. En algunos el recovery se instala desde PC y en otros si se instala desde el mismo móvil, pues sí se necesita root. Y a todo ese tema del root lo expliqué en uno de mis primeros videos, el cual te queda en la descripción o en el comentario fijado. Sí, más bien en el comentario fijado. Pero el punto es que a pesar de que el proceso puede variar muchísimo de un equipo a otro, de una marca a otra, incluso de un modelo a otro de un mismo teléfono, la teoría es la misma, cambiar el recovery del teléfono para que nos permita instalar otro sistema operativo. Si entienden esto, entendieron este mundillo al menos en la primera parte. Como este video ya va quedando bastante largo, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Pero si quieren una segunda parte explicando qué hacer después de esto y muchas otras cosas más, déjenmelo saber en los comentarios. Me gustaría que compartieran este video con todos sus amigos a los que les guste la tecnología y que se suscribieran si es primera vez que vienen por aquí. Déjenme también en los comentarios sugerencias para próximos videos, peticiones, quejas, reclamos o lo que sea. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. 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 Chao.